Muy buenas gente, que tal, como estáis? Bienvenidos un día más al canal Y hoy la verdad es que me hubiese apetecido por así decirlo, subir otro tipo de vídeo No este vídeo, la verdad, pero sinceramente, pues bueno, quería subiros hoy como segundo vídeo para acabar el día de hoy Pero, antes de todo, deciros de que estaré en directo dentro de unas 2-3 horas Me pondré en directo para probar todos los nuevos cambios Que por cierto, si lo has visto, el último camión que han hecho en Frost Lo tienes abajo en la descripción y ahora mismo estará saliendo en pantalla Hoy os quería subir mi primera partida con el nuevo Glass y mi primera partida con el nuevo Ace y demás Pero sí que es cierto que aunque tenga el gameplay, lo tengo que comentar, no lo tengo acabado Y no lo puedo subir hoy, así que lo tendré que subir mañana, así que no pasa absolutamente nada Os dejo con un gameplay bastante, bastante y tocho que nos pasó ayer en directo Sinceramente me quedé loco y la verdad es que bueno, dejadme en los comentarios que os parece Si os ha pasado alguna vez, ¿no? Porque creo que esto pasa más de lo habitual Aunque a mí personalmente no me ha pasado muchas veces, de hecho creo que esta ha sido mi primera vez A mí solo, ¿vale? Así que nada, dejadme en los comentarios que tal, que os parece Si os ha pasado más veces y nos vemos en el próximo video, ya sabes que un like, una suscripción se agradece Y nos vemos luego en el directo de mañana con más cambios que han hecho a muchos de los personajes de L6 Nos vemos gente, un placer disfrutar del gameplay, vamos a ver Que estoy solo en la Racket Más, es que ya hoy Lo que no me pase hoy, chavales, en serio, ¿eh? Lo que no me pase hoy, no es normal, ¿eh? Que estoy solo en la Racket Que estoy solo en la Racket Pero, pero Pero que estoy solo de Wow No sé, tío La verdad, no sé qué opinar ante esto, tío Tío, pero es que De verdad, tío, el juego está tan mal, bro ¿Puedo cancelarla? ¿Puedo cancelarla? Bro En serio, tío No es ni medio normal, ¿eh? ¿Qué tan difícil es cancelar? ¿Cómo se cancela? ¿Cómo se cancela la partida, chavales? Bro Bro Bro, chavales, chavales Pero que escucha Pero ¿por qué solo estoy? ¿Por qué estoy solo contra cinco? Pero, vamos a ver Pero Tío ¿Qué me puede pasar más el día de hoy? Este juego está con tu hermano Si puedes cancelar, pero Eh ¿Se va a hacer para vídeo? Tranquilos, amigos Tranquilos, amigos No os preocupéis No os preocupéis, amigos ¿Cómo se cancela esto? Hay que cancelar la partida, chavales 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 Oh Oh Mi colega Kill Black Hostia No, no No, no ¿Cómo se cancela? ¿Cómo se cancela? Cuando entre le das a... Pero ¿dónde? 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 Yo nunca he cancelado una partida Don't remake There are coming Esto es impresionante Esto es impresionante Bueno, pues ya estamos los cinco Bueno, pues ya estamos los cinco, chavales Venga Ya estamos los cinco Venga Esto Es una locura ya Una locura ya Madre del señor Madre bendito, tío Madre del señor Ay, Dios mío Bueno, chavales Ya tengo gameplay ¡Aaah! 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 ¿Qué tal, hermano? Eh, good, good ¿And you? Oh Nice Nice, nice Venga, va, chavales Va, eh Esto se tiene que ganar Tú Tengo guiris amigables Por lo menos, eh O eso parece Va O eso parece Vamos allá Vamos a ganar esto, chavales Va Va Vamos a ver qué tal Bueno, vamos a poner esto aquí Espero ganar esta partida 4-0 ¿Por qué? Porque hemos empezado Uno versus cinco Y eso Me lo tiene que recompensar El Tito Ubisoft Eso Tiene que ser Uuuh 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 No, 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 no Que la lío, que la lío Que la lío, que la lío Uuuh Uuuh Vamos, mi chaval Madre mía La vida Eh El karma, eh Tipo El karma existe Chavales, eh Es impresionante Good, good Adiós Hostia Que todavía perderemos Tito Vale, a ver Vea, va Vamos allá Vea, va Confiamos Confiamos Amigos Aguantamos Somos chicos pacientes Somos chicos Que no tenemos prisa A la hora de hacer las cosas Somos Somos chavales Respetuosos Somos chavales Amigables Ubisoft Me ha dado un aviso El aviso es Es tu momento Gana la partida Y por lo menos Vete Con una victoria El día de hoy Eso es lo que me ha dicho El Tito Ubisoft Y ya sabes cuando me dice algo Ubisoft ¿Verdad? Ya sabes lo que pasa ¿No? A Ubisoft Siempre hay que hacerle caso Porque son los padres aquí Son los que nos han criado todos Ahora mismo Las 200 personas Que están viendo esto Hemos salido de la barriga El Tito Ubisoft Y estamos jugando a su juego Somos sus bebés Y el Tito Ubisoft Cuando Nos da un regalo Hay que aceptarlo Como Silencio Gracias por la sopa amigo Uh Voy a Hostia Dios Jesús Impresionante Impresionante Hostia Yes Bof Lian Gracias Va Ahora en serio Ubisoft Nos ha dado una advertencia Ubisoft Nos ha dado un regalo Ubisoft Nos ha dado una muñeca Nos acaba de lanzar Un regalo Toma A la cabeza Puto niño Disfruta Pues hay que disfrutar Va Le echo Vamos allá Hay que disfrutar Chavales Hay que disfrutar Vale Voy a poner esto Bien Nice Voy a poner Que puedo poner más Mira de hecho voy a hacer Spam Big Porque el Tito Ubisoft Me ha Bendecido En esta partida Me ha Bendecido Me ha escupido Cuando nací Cuando nací El Tito Ubisoft Me escupió Y me dijo Chaval Tu Tienes futuro Y aquí La vamos a ver Vale No han salido por aquí Bien Me regulamos Mejor vivos Que mordos Como lo ha hecho Mi colega Witu Skari Perfecto Vale A ver Tenemos dos drones Chavales Esto hay que aprovecharlo Vamos a ver De caña A ver Uno de ellos Lo vamos a dejar En banana Como a nosotros Nos gustan las bananas Somos chavales Que les gusta Lo que les encanta Pues nosotros Lo vamos a dejar En un sitio Apetecible ¿Por qué? Porque nos gustan Las bananas En este caso Este segundo drone Este segundo drone Se llama Manolete ¿Vale? Manolete es nuestro amigo Manolete lo conocimos Desde que nació Manolete es nuestro Mejor amigo de confianza Y Manolete Nos va a dar La victoria En esta partida O en esta ronda De hecho Nos ponemos aquí Nos ponemos En disposición Para atacar Nos aseguramos De que está Todo limpio Y Manolo Me dirá Cuando atacar Perfecto Va A Manolo Hay Manolo 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 El del bomba Aguantamos Mi amigo Bananoide Perfecto Uh No puede ser Ok Can you heal me Please I'm so hard I'm so hard Si te digo Que me acabo De poner Un poco Cachondo No es mentira No es mentira Me ha gustado Buena Buena eh Dios Que buenos Que son Joder Oh jesus Vale a ver Oficina archivo Nah si nos vamos a poner Un pulse Vale Nos vamos a poner Un pulse Vale Eh Vamos a ver Que tal Venga va Eh Vamos a darle caña Hoy Es un día importante Ya Hoy Es un día Bueno Ubisoft Nos ha apetecido Ya tengo que irme Para lo gran directo Y especial con Tremendo perreo Del principio Buah Perreo intenso Eh Gracias Eh ¿Quién era? Wilhelm Gracias por pasar Te amo tío Muchas gracias Es buena la escopeta de Kite La nerfearon tío Ya no es lo mismo que Que antes La verdad Ahora nos sirve Realmente Por lo menos Para mí Va Let's go Chavales Vamos allá Vale Eh Nos vamos a quedar Inside Vamos a ver Que podemos hacer Vamos a darle caña Vamos a ver Que tal Vale Vale Tenemos drones Tenemos a Manolo Por aquí Y en este caso Tenemos las cámaras Que dan Hacia afuera Que sinceramente Nos van a ayudar Bastante En este caso Han aparecido En aparcamiento Ok Ha aparecido En aparcamiento Está Está El Rook Haciendo Un Bonito Eh Chick Bacon No sé por qué he dicho eso Jara Gracias por la sub Uff Te imaginas que le meto Que le meto ahí Un tiro fresco Vale Buena Me gusta Vale Ya se han cargado A mi panacota ¿Verdad? Sí Se lo han cargado además De verdad No Chigüeña Que poco ha faltado Tío Fuck Mira va A ser de caña Chavales En este caso Thatcher ¿Por qué? Yo no sé Aparte porque me apetece Porque es necesario ¿Verdad? Así que nada Vale Yo a mi colega Ah no Vale No tengo a nadie aquí ¿Por qué estoy haciendo esto? Pablo Pues no sé La verdad que no lo he hecho nunca Y me apetece Aparte Me estoy arrascando El huevo izquierdo Y la verdad que tenía que hacer algo Eh Vale Uy Casi se la pega O casi me la pega A mí Pero bueno Vale A ver Buena la mano Me ha gustado Un tío Con energía Un tío Con dedicación Ok 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 Vale Todo esto limpio Nice Ok Vale Perfecto Pues abrimos hatches Nice Rompemos eso Rompemos eso A mí Buena Va a salir por azules Yo creo Chavales Vale Vale Marta Esta Nice Vamos apuntando A altura de cabeza Ya sabéis Buena Vamos Volando chavales Si señor Que buena tío Lo ha jugado muy bien La mano esta Muy bien la verdad GG Si señor Muy bien 3-1 Vale Pues nada Pues vamos a Seguir cogiendo a Thatcher Así que nada Vamos allá Le echo Vale Fin que me lo recomiendas Cuando le haga el rework Depende bro Depende del rework Que le hacen Pero ahora mismo Pues no se bro Es un Es un operador muy No se sabe Grande Diego Muchas gracias tío Se agradece mucho Buenas Juan La verdad que si Raúl Voy más Y eso Ya ha salido Más Hijo de mi vida Pues no se Que sea Una sanadora Que sea un support Realmente lo que quería hacer Que sea una Una sanadora Que cure Que no haga lo que hace La verdad Que es mejor 0 yana O es 0 yana O es 0 Mira va Vamos allá Ojo con los Spambik Chavales Muy importante Los Spambik Empezamos Siendo uno Y acabamos Ganando la partida O perdiéndola De momento no se sabe Así que Vamos a ganarla Va Eso es la maravista Que le hagan la partida Me encanta Que buena Si señor Vale tenemos uno En la rotación Vamos a entrar Y vamos Vamos Perdón Perdón No Vale Que enteada Acabo de pegar Nice Vamos Si señor Que buena partida Empezamos Siendo uno Y acabamos Ganando Con cinco Vamos ahí Si señor Nice Vamos chavales Esa chiqui Para el chat Si señor Vamos ahí Adiós